¡Muy buenas gente de YouTube! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos de nuevo a One Piece Capítulo 1062 La semana pasada no hubo capítulo Y la anterior fue el Capitulazo espectacular, épicamente Épico de Sanji Un capítulo de animación Dirección, música Epicidad, espectacular O sea, me encantó muchísimo Y por lo visto, yo pensaba que este capítulo Siguiente sería un poco de relleno Dado a que la anterior fue Presupuesto todo para Sanji Pero no, por lo visto, también este Es un capítulo maravilloso Y por lo que he visto por Twitter Por lo que he leído más bien, solo he visto Hashtag Zoro, así que bueno, uno más uno Dos, creo que se vendrá como el capítulo De Sanji, pero el capítulo de Zoro, así que Por eso tengo esto aquí, para la garganta Que estoy un poco jodido, para poder gritar Y ya está David, gracias por esos cinco mesatos Muchísimas gracias a Rey y a Rengar Ara, ara, no puedo con esta voz Mi rey, no puedo Voy a mutear las alertas Y por cierto Hay nuevo fondo de One Piece No aparece, pero está No aparece, pero está No aparece, pero está Un segundo, que los putos Puto toy Eh, nuevo fondo De One Piece Estaba un poco cansado ya Del fondo anterior De Luffy y Kaido He puesto uno nuevo Tampoco es que sea la hostia Pero bueno Va a cambiar Estaba hasta los cojones ya Llevo con ese fondo tres años Pues ala Aquí lo tenéis, chat ¡Pum! ¿A que está guapo el fondo? Mis panas ¿A que está guapo? Eh, sí o no Sí o no, eh Sí o no No está mal Es mejorable, pero no está mal De momento Igual, si hay un frame Eh, así Tocho de Zoro Hago la fusión del Zoro y Sanji Y este fondo dura un día También te lo digo Tío Roger Gracias por los diez mesazos Muchísimas gracias a mi rey Te agradezco mucho Bueno amigos Al turrón Que sí, que sí Cámbiame ya este opening Joder Que es muy guapo Que ok Pero cámbialo ya Cámbialo ya No, no Que hace mucho no lo escucho Que hace dos semanas que no lo escucho Voy a dejarlo En julio nuevo opening Y ahora cojo Espero que sea bueno tío Espero que sea como el de Over the top Mínimo pido eso Como el de Over the top Por favor Ya mato Mi niña bonita Qué guapa es por favor Y Ace también la verdad Que sí Oda Que sí Que eres muy bueno Deja las auras cabrón ¿Cuántas esposas En el anime tienes? Joder Si las cuento Me voy a las 100 fácil Evidentemente No quiero ver una mierda Evidentemente Si nunca quiero verlo Hoy Mucho menos O sea Está clarísimo Gerard Gracias por los dos meses Guapísimo Muchísimas gracias Arigatouzaimasu Mi rey Godpiece En efecto Basado por tu parte Basado por tu parte Bueno Alturrón Para la gente que no vio El capítulo anterior Cosa que dudo Lo tenéis por aquí arriba Por si queréis verlo Vimos Bueno A Sanji Sacándose el pito Con el Ifrit Jambi Meándose a Quinn Y mandándolo A su casa Un color azul La verdad que Precioso Y nada Fue literalmente Un capítulo de Bueno De morirse Literalmente ¿Arriba dónde? Eso Eso en Youtube Aquí en Twitch No hay etiquetas Para empezar porque los borro después A los dos días Pero bueno ¿Ves? Un relleno que no me molesta Pueden ponerme esto Si quieren Si quieren 50 veces Me alucina Tío Sí, la verdad Fue un capítulo espectacular Y ahora en teoría Viene el de Zoro O sea que Igual Está al nivel O más ¿Título? No, aún no Sanji Venció a Quinn Sinema Ah sí Y Zoro despertó El Haki del Rey Pa' ti Vale, ahora sí que viene Le hice la promesa A mi capitán Ya mi mejor amiga Ahí está Cómo te he visto venir Y por si acaso También me lo quito No quiero saber Nada de este puto capítulo ¿Ya? Creo que ya Sí, ya está Luffy lleva con Kaido Pegándose Sin que nosotros Veamos ¿Hace cuánto Que no vemos nada De Luffy Y Kaido? Hombre, lo bueno Que después de esta pelea Si Zoro se lo carga ahora Ya solo quedará Wow Luffy Y Kaido Dale Zoro Dale mi rey Uff Bien, bien Oye, de momento Muy bien, eh De chill Pero bien Bueno, igual no tan bien Se la ha pelado Se la ha pelado Ay, Big Mom Es verdad Big Mom Ni me acuerdo de Big Mom Te lo juro, eh Bueno, si básicamente Faltarán los Los Yonkou ¿Eres? ¿La he llamado Debil a Zoro? ¿La he llamado Debil a Zoro? Hay que tener valor, eh Hay que tener valor Yo le pegaba En la cara La verdad Que es la única parte Que has conseguido romper En la cara En la cara En la cara No En la cara No Wow Dios Pero me parece Que ya utiliza Esta Haki del Rey O sea, por la cara Lo que le costó A Luffy Utilizarlo en batalla Y luego usa Zoro Ahora como Por la cara Tío Me hace mucha gracia La verdad ¿Qué ha pasado? Le ha hecho sangrar Zoro Le ha hecho sangrar Arreglaro toda la máscara Grande Zoro Mi Rey Pero su defensa Se resiente Le veremos la cara El rumbón era cierto Pelo blanco Balisteis Balisteis Uff Que papucho Zoro Por favor Si como me puede prender Tanto este men 100 millones Por informar al gobierno ¿De qué tribu eres tú? Uff Uff Pero, 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 pero Joder, me lo esperaba Sexy Pero no tanto Alto papucho, eh Que me pise, por favor O sea Ahora, fíjate lo que te digo Que ahora voy Ahora voy con Con King Con King Ahora voy con King Que le joden a Zoro Es broma Es broma Bueno, 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 bueno Es una peonza ahora este men Es que es muy guapo El cabrón, eh Es que es muy guapo Uff Bueno, para que el gobierno Ofrezca 100 millones Ah, y la Emma otra vez Comiendo, eh Ha vuelto Puede que me mate mi espada Literalmente, sí Lo mismo te digo Ojo, si viene el Ore No tientes a la suerte Kaido está destinado A ser el rey de los piratas Perdona que te diga Pero no No es el Prota Lo siento, pero no Díselo, Zoro, díselo Uuuh Bueno, modo Edgy, eh ¿Se puso Edgy, eh, el Zoro? Madre, la que se viene ahora La que se viene ahora, tú La verdad es que el color Entre morado y verde Queda bonito, la verdad Madre mía Es que no sé cómo aún queda Isla No sé ni cómo aún queda Isla Uff Ya voy por la mitad del capítulo Pero bueno, Folagor ¿Por qué me ponen eso otra vez? Esta vida me la diste tú, Kaido Bueno, si viene el Ore, eh Si viene el Ore interesante Madre Kaido de joven, eh Qué guapo, tío King en fuego, eh Supongo que debió ser Una de las veces que Atraparon a Kaido Una de las 500 veces Que se dejó atrapar Y dijo Pues nada, me voy Ya he cenado, me voy Y King aquí era un crío, eh Yo he visto antes El test de resistencia No ¿Dónde van estos? Me hacen mucha gracia Mira, si algo tienen en común Todos los Junkos O de momento muchos de ellos Es que el primer miembro Siempre ha sido en plan Muy de random, eh Zoro King Un rollo en plan Bueno, ¿te vienes o qué? Roger en plan Oye, ¿te vienes o qué haces? Eh, vámonos por ahí Literalmente ha sido así, eh Siempre Eso me gusta Que todos tengan un rollo similar Esa frase era de Roger Akagami Gracias por ese Prime Mi rey Muchísimas gracias, de verdad Te lo agradezco Era súper pequeño aquí King, eh Era súper pequeño Haki del rey Y sin haki, eh Solo con su propia piel Por eso le costaba tanto a Zoro Hacerle daño Albert Se llama Albert Ah O sea, te llamarás King Y me la pela Ya, si fue Hasta ahora Buen flashback Me ha gustado Buen flashback Dios Va fuerte, eh Y Zoro no puede volar, eh A ver qué hace ahora Ah, con las piedras Sí, eh Buah, como te de eso Valiste, eh Como te de eso Valiste, literalmente Sí, sí Dios Qué barbaridad Nada, nada Es que a todo y cuando quiere Se le va la pinza Literalmente, eh Joder Pero Zoro lo está aguantando Con sus cojonazos, eh Zoro lo está aguantando ahí Uf No aguantará mucho, eh Wow, 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 wow Cómo se resiste, eh Qué barbaridad De repente todo chill Oh, Dios Sí, pero ahora Atacarle y te encojones Ahora dale Oh Pues la ha dado, la ha dado Qué grande Ahora ya no Por supuesto Zoro gold ¿Qué esperabas? Madre mía La animación está guapísima, eh Es súper fluida Me encanta Sí, cuando Tú ahí cuando Tú ahí cuando quiere, tío Se la saca muy fuerte, eh Dios Qué guapo, bro Pero están muy igualados, eh Es increíble, tío Están súper igualados Pues que Mientras que te da miedo Hombre Heriste ha caído ¿Qué esperas? Dios Están muy igualados, eh Uf Me prendí con eso Literalmente soy king Ahora mismo Estoy ardiendo Pero están los dos Muy tocados, eh ¿Qué? Bueno, luego quiero ver eso Luego quiero ver eso Frame a frame, eh Luego quiero ver eso Frame a frame Adiós Si viene ataque final, eh Ay, Dios Madre ¿Qué está haciendo? ¿Qué va esto? Eres biológicamente Incapaz de derrotarme Eso lo veremos, mi rey Madre mía El ataque que está cargando Este pavo Oh my god Zoro O te sacas una fuerza De la manga O corre Totalmente de acuerdo Se viene Uy ¿Qué ha sido eso? No lo he visto bien, eh Ha ido muy rápido Oh, Dios Se viene, eh Buah Madre de Dios ¿Qué es eso? Su puta madre Qué barbaridad Ah, que se dividen dragones Ahora Bro, bro ¿Cómo pueden hacer esto? Se les va Literalmente se les va, eh Nah, nah Es ahora atravesándolos, tú Solo se ve una sombra, tío Es literalmente magma esto, eh Buah Dios Se las vela, eh Dragones de fuego y magma Me dan exactamente igual Zorogod, bro Dios Lo está dando todo, eh, King Pero todo lo está dando Madre mía, tú Lo está dando todo, eh Y solo lo está aguantando de momento Uf Qué fluidez Por favor Uh Dios Bro, bro, bro Se les ha ido con este capítulo, eh El de Sanji fue God Pero este Se les ha pirado ¿Quién dotes? Adiós Se viene el final, eh Sí Sí, se acabó para ti, mi rey Uf, la banda sonora es bestial también, eh Infierno del dragón Buah, es que va Es que va a barbaridad, tío Nah, 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 nah Verás tú el choque Van a romper el mundo, tío Ese choque va a romper el mundo Dios A tomar por culo Onigashima Onigashima A volar Madre mía, chaval Esto es el choque lo que ha creado, tío Su madre Se lo ha cargado, chaval Puto Zoro con sus huevazos, tío Se lo ha cargado Se lo ha cargado el cabrón Qué mal Mamá Yo tampoco perderé Pues Pues valiste, mi rey Pero que persona cazo King, la verdad, eh Todo lo contrario a King, la verdad Dios, qué guapo Este chitarás al mejor espalachín del mundo, ¿no? Zoro ahí sigue, eh Zoro ahí sigue cumpliendo con su promesa De no perder nunca más No perderé jamás Dios Hicieron dos dos la misma promesa O muy similar La diferencia es que uno lo ha cumplido Y otro no ha podido Dios Uff Uff, qué tocho, bro En el rey del infierno Jojo Literalmente sí, eh Dios Cómo, qué miedo da este pavo, tío Puto Zoro, eh Qué miedo, tío Qué guapo Ah, espera, que vale matarlo Ah, no, era para subir esto, supongo, ¿no? Dios Y encima entra épicamente Vencedor Zoro Oh Oh, qué buen Tobi Continuel, tú Oh, pedazo de referencia Esta del zorro, eh Oh my god Buenísima referencia Esto, eh Oh my fucking god ¿Qué acabo de ver? ¿A quién me lo puede explicar? ¿Qué acabo de ver? ¿Qué santísima locura Acabo de ver? Wow Wow Va a ser difícil elegir mi altura para este cap, eh Tengo dos Tengo dos mi alturas para este capítulo No sé cuál elegiré Pero tengo dos Claras Clarísimamente Pedazo de capítulo, eh Pedazo de capítulo Quiero revisar ciertas cosas, eh Quiero revisar ciertas cosas que han ido súper rápido Y no me ha dado tiempo a ver Quiero revisar Que ha habido momentos de que ha ido súper rápido Y he visto ahí cosas Y he visto ahí cosas que no sé lo que son Esto, esto Esto ha sido una de ellas Aquí Ah, no, ha sido antes Que ha hecho como Esto, esto Mira esto Es que, es que cada frame es Es súper diferente del anterior Es una barbaridad, eh Aquí la boca Aquí, aquí Es que mira esto, tú Ahí, ahí, ahí hasta Un frame es esto Un frame es esto Un frame es esto Esto ha sido un frame Nah, me rayo Y ahora quiero ver Ahora el lesoro El lesoro, el lesoro El lesoro ha sido un breve también Esto, esto A ver, aquí Mira, es que, es que Es que un frame es un puto tornado, tío O sea, ¿qué me estás contando? ¡Uuuh! ¡Oh! Nah, bro Me, nah Me caso con este capítulo, tío Me caso con este puto capítulo Me caso con este puto capítulo A ver, lo que todos sabéis Es que mira Con el de Sanji No sabía qué miniatura elegir Con esta lo tengo clarísimo Con esta Evidentemente La miniatura De este capítulo Va a ser esta Nada más que decir Nada más que decir Espera, que me llaman a la puerta Un segundo Nada, nada, lo dicho Alto cine, alto cine Bueno, tiene mejor tiempo Para llamar que esto, tú Nah, literalmente La miniatura va a ser esta, eh La miniatura va a ser esta Esta va a ser la miniatura Del puto capítulo de YouTube, tío Santa María La madre me parió Sinceramente Alto cine, tío Alto cine Maravilloso Sí, sí, rookie Tienes que ponerte El Jack of One Piece Sí, sí, rookie Sí, en efecto Sí Deberías, la verdad Deberías Deberías A ver Si capítulos del manga Esto, dudo que sea mejor Ni borrachos, eh Pero Dudo que sea mejor Que el manga Es que ni O sea, dudo que el manga Sea mejor que esto Ni borracho Si sale más de 50 Me pongo al día Pues ya está Rookie A ponerte al día Papelando Aunque te queda un poco Te queda un poquito Pero bueno Los frames del ataque De King A ver Sí, sí Es que estos frames Es que Es que literalmente Estamos como una puta cabra, eh Es que los dragones Una fluidez espectacular, eh Es que mirad como Atraviesan las rocas y todo Pero los pongo que veis Al ataque final, supongo, ¿no? Aquí había pasado Es que mirad estos frames, tío Estos frames son una puta barbaridad, eh Nivel Kimetsu, desde luego, eh Desde luego Es que parecía que iba a explotar, eh Parecía que iban a explotar Te lo juro Es que mirad, tío Es que es una barbaridad, eh Cuando empieza el ataque Ah, esto, sí, vale A ver Esto, esto, esto Mira, 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 mira Es que estamos locos, eh Es que estamos literalmente Parece que vaya a explotar, tío Ah, cuando hace los círculos de fuego Referís Ah, vale, vale, vale Eso ha sido Aquí Más o menos, creo Es que es súper fluido Es una barbaridad, eh Es que es súper bastión Es súper Mira la animación de esto, tío Es que parece que vaya a explotar Literalmente, eh Es que es una barbaridad, eh Es tochísimo, tío Es tochísimo, tío De verdad Es que mirad cómo se le forma la cara Es una barbaridad Este estilo de animación Hay gente que no le gusta, eh Pero a mí, a mí, sinceramente Me alucina Sinceramente me alucina La verdad Me alucina La verdad Me alucina Es simplemente Sí, igual me dejo algo O sea, si tengo que revisar El... Los frames de cada momento Me tiro aquí todo el día, eh Pero... 1036 el manga es 1035 A ver Hay putos mocos, de verdad, eh Esto es cuando rompe la máscara Bueno, lo voy a poner, aunque Cuando rompe la máscara La infancia, tal, tal Los putas Yo quiero ver la mandanga Quiero ver la mandanga Uh, cuando tira los dragones Guapísimo, la verdad, eh Pero es que el anime le gana, la verdad El anime le gana Lo siento El anime le gana Ah, esto es cuando lo derrota ¿Me ha saltado algo? Ah, esto es Nah, el anime lo ha hecho... El anime es muchísimo mejor Aquí literalmente Solo han puesto esto Y ya está, literalmente El anime lo ha hecho mucho mejor, la verdad El anime lo ha hecho mucho mejor Ay, espera Yo quiero ver el panel de Zoro Esto The king of the hell Oh Zoro, el puto rey del infierno Nah, nah Maravillosamente maravilloso La verdad Maravillosamente maravilloso Eh, bueno Para la gente que vea esto en YouTube O sea, dale like Dale like Eh, me gusta, suscríbete Activa la campanita Sígueme en Instagram Twitter, Facebook Y también en Twitch Que veo One Piece Y Kimetsu Y más animes Todos los domingos A las 8 En España más o menos Así que vente Guapo, vente Y ya está Nos veremos en un noto con Kimetsu Porque evidentemente Este capítulo de One Piece Lo subo hoy también 100% Así que nada Hasta luego Con Kimetsu 30% Lo subo los 7% 21% 24€ 21% 22% 25%. 25$ 22% 25% kontroll